Bien, el camino a la descarbonización no solo tiene que ver con generar energías limpias, que es algo en lo que Chile ha avanzado, sino que también en hacer dialogar una serie de marcos legales que generan coordinaciones y que apuntan a lo mismo. Bueno, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, en este caso nuestro invitado, que es Rodrigo Moreno, a quien saludamos, que es investigador además académico en la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, realizó este estudio titulado Recomendaciones Regulatorias para la Descarbonización de la Matriz Eléctrica Chilena con algunas pistas respecto de este trabajo que hay que seguir haciendo para lograr la descarbonización o la carbono-neutralidad. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, hablaba yo al comienzo de esta coordinación que tiene que haber entre todos estos marcos regulatorios, pensando en que no solamente significa, digamos, producir energía limpia, sino que también esto tiene que transmitirse, tiene que, digamos, almacenarse, en fin. Hay una serie como de puntas que tiene esta historia que hay que coordinar, ¿no? ¿Cuál es la principal recomendación o las principales conclusiones que arroja el estudio que tú lideraste? Sí. Mira, déjame contarte un poco la motivación, ¿ya? Porque es importante entender eso para poder llegar después al output, a las conclusiones de este estudio. Lo que estamos observando es que, por un lado, existe la necesidad de incorporar estas tecnologías limpias, precisamente para reducir las emisiones de carbono, de CO2 que se están liberando y que producen el calentamiento global. Y, por otro lado, existe un incentivo o una motivación más bien económica que tiene que ver con que estas tecnologías han reducido sus costos de forma muy importante en el último tiempo, ¿ya? Entonces, existe la necesidad también de poder aprovechar esa ventaja económica de estas tecnologías para, precisamente, beneficiar el bolsillo de los ciudadanos que pagan su cuenta de electricidad, la industria, el comercio, etcétera. Y, cuando aprovechamos, cuando tratamos de hacer este aprovechamiento, disculpen, de estas energías, nos damos cuenta que necesitamos actualizar la forma en cómo planificamos nuestra infraestructura y la forma en cómo operamos nuestro sistema. Y esto tiene que ver, principalmente, porque estas nuevas tecnologías son de recursos renovables, que significa, básicamente, que tenemos que lidiar con recursos naturales. Por ejemplo, la generación desde el viento, la generación desde el sol. Y eso es fundamentalmente distinto a cómo se había construido el sistema eléctrico que dependía de plantas que eran más controlables, como, por ejemplo, las plantas carbón, un ciclo combinado a gas, en donde uno lo apaga y lo prende cuando quiere. En este caso, obviamente, no podemos prender una planta solar de noche. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos mayor capacidad de almacenamiento, como tú decías, transmisión de energía, transmisión eléctrica, etcétera. Y nuestra regulación fue, básicamente, o es una regulación basada en conceptos de hace décadas, que, por supuesto, no tenían en mente estas nuevas tecnologías que tienen esta dimensión muy distinta, esta volatilidad, esta incertidumbre, esta variabilidad. Y, por eso, necesitamos mejorar estos marcos para hacer una operación que nos permita lidiar con esa incertidumbre, esa volatilidad. Y también necesitamos planificar mejor nuestra infraestructura, considerando, como tú bien decías, por ejemplo, las necesidades de almacenamiento. Pero hay una serie de otras tecnologías que son necesarias incorporar a la red para hacerla más flexible y adaptable a estas condiciones nuevas. Y, bueno, nuestro marco regulatorio no está preparado para eso. Rodrigo, por ejemplo, hablemos de, justamente, almacenamiento, en el caso de la energía solar. ¿Qué recomendaciones hay en ese aspecto? Porque ese es el principal tema hoy, digamos. O sea, primero está el almacenamiento, que es algo que ya se está explorando, pero también está lo de la transmisión, que es una cuestión que, al menos en términos de infraestructura, sale bastante costosa. Entonces, claro, estamos generando mucho, pero en realidad no tenemos mucha capacidad de distribución de manera, qué sé yo, equitativa, justa o rápida. Claro, claro. Sí, mira, almacenamiento es una de las piedras angulares del nuevo sistema eléctrico. Por las razones que estábamos mencionando, porque hay una intermitencia, hay una variabilidad asociada a estas energías, porque no podemos encender una planta eólica si es que no hay viento, no podemos prender una planta solar de noche. Entonces, necesitamos poder almacenar energía precisamente para esos minutos, esos momentos en donde el viento no va a soplar con la suficiente intensidad, disculpa, y lo mismo con las energías solares. Entonces, es muy importante tener nuevos métodos que nos permiten identificar cuánto almacenamiento necesitamos, dónde lo necesitamos, cuándo exactamente lo necesitamos y cómo coordinamos esos desarrollos con los desarrollos de las energías renovables. Y el dónde es muy importante, porque el dónde, como tú decías, también va a tener una implicancia en la necesidad de transmitir, de transmisión, básicamente la necesidad por infraestructura en la red eléctrica. Uno, por ejemplo, podría pensar en almacenar energía en el norte y poder enviarla hacia los centros de consumo cuando las líneas estén descongestionadas, por ejemplo, o instalar menos almacenamiento y transmitir esa energía cuando se esté generando. Entonces, hay ahí una dependencia muy importante de los métodos de cómo vamos a planificar la infraestructura de almacenamiento y eso qué implicancia va a tener en la infraestructura de transmisión. Y esto es viceversa. Entonces, necesitamos métodos más nuevos, más complejos y la regulación tiene que incorporar esto en su corazón para poder tener finalmente una infraestructura que le preste el mejor servicio posible al país. Pero, Diego, y si hablamos de planificación, que es una falencia eterna de un montón de políticas públicas chilenas en el mundo igual, pero en Chile en particular uno puede ver algunos ejemplos concretos o tangibles en lo cotidiano de las personas. Si hablamos de planificación, uno pensaría que, claro, ahí también tiene que haber un trabajo de coordinación porque no solamente se trata de que el Ministerio de Energía dicte pautas, sino que también tiene que haber, no sé, obras públicas, medio ambiente, en fin, para la coyuntura que tiene que ver con este crecimiento explosivo de las energías renovables en Chile. Lo que pasa en el norte con la energía solar, lo que pasa en el centro y en el sur con la energía eólica, lo que se está experimentando en otros términos también, en fin. Una posible solución, ponte tú, sería crear una autoridad aparte que se preocupara de esta coordinación para avanzar más rápido o la estructura que existe hoy en el Estado permite que, o te hace pensar a ti que podríamos, porque al final todo esto tiene un deadline que es, o sea, entre comillas, por decirlo, el 2050, y uno recibe noticias todos los días de que Chile avanza, genera energía, en fin, pero por otro lado sube las cuentas de la luz, etcétera, y toda la gente finalmente se enreda y cree que, bueno, ¿dónde está finalmente el beneficio de generar tanta energía limpia? Claro, claro. Bueno, ahí ya vamos con los detalles de las recomendaciones. Y lo primero que tú hablabas de la institucionalidad, que mencionamos algunos elementos en nuestro informe, digo algunos elementos porque este es un informe que tiene su corazón puesto en la planificación y en la operación del sistema y en el diseño de mercado, más que en el diseño institucional, que requiere otro expertise. Pero sí vemos conflictos evidentes que existen en la institucionalidad actual. Entonces, evidentemente, no vemos esa coordinación que tú estabas mencionando, que es muy desafiante. Aquí hay objetivos conflictivos que son muy importantes. O sea, por un lado necesitamos operar un sistema de forma segura, por otro lado necesitamos operar un sistema de forma conveniente económicamente, ¿no es cierto? Porque no queremos que la boleta futuro sea impagable, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos que descarbonizar nuestros sistemas por el problema del cambio global, del cambio climático. Y esos desafíos conflictivos naturalmente estresan la institucionalidad que no está preparada para precisamente manejar estos objetivos conflictivos. O lo ha hecho de forma muy rudimentaria y creemos que ahí se necesita una evolución importante. En particular, por ejemplo, se menciona la necesidad de planificar un sistema eléctrico robusto para poder hacer un aprovechamiento de estas energías renovables de mejor manera. Pero por otro lado está el conflicto de que estas autoridades quieren mantener la tarifa muy baja en el corto plazo. Y esto es el típico ejemplo de que hay un conflicto entre los beneficios de corto plazo y de largo plazo. O sea, generalmente uno tiene que invertir un poco más ahora para estar mejor en el futuro. Y ese trade-off se ve muy alterado con la actual arquitectura de las instituciones. Y por otro lado, tú nombrabas el beneficio de las energías renovables que creo que es importante destacar. Las energías renovables presentan dos beneficios muy importantes. Uno es la parte de sustentabilidad, que yo creo que es un poco obvio. Pero lo que es menos obvio es que estas energías contribuyen a tener un sistema más económico que el actual. Porque dejamos de quemar combustible. Eso no significa solamente que estamos ayudando al medio ambiente. Significa que estamos ayudando en nuestro bolsillo, porque los combustibles son caros. Entonces, es importante que podamos incorporar estas energías, pero que también lo podamos hacer de forma adecuada para poder gestionar esta variabilidad que yo estaba mencionando al principio. Si lo hacemos mal, obviamente podemos terminar en una situación muy desventajosa. Entonces, es importante optimizar cada detalle para poder hacer un buen aprovechamiento de estas energías. Conversamos con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, además académico de la Universidad de Chile, acerca de este informe. Recomendaciones regulatorias para la descarbonización de la matriz eléctrica chilena. Rodrigo, finalmente, ¿cómo es que esta información llega a la autoridad? Porque al final, claro, tú dices que hay un tema político y hay un tema de tiempo. Estoy pensando en que los gobiernos duran cuatro años. El tema de la energía limpia no es un tema prioritario hoy en ninguna de las agendas, más allá que en las más específicas, como medios como este. En fin, ¿actualizar la legislación es suficiente o también tiene que haber una visión de Estado? O tal vez la hay y no está tan claro. En fin, ¿cuál es el camino a seguir a partir de estas conclusiones que se emiten de este informe? Sí, no, lo que tú estás mencionando es muy, muy importante porque al final del día necesitamos autoridades comprometidas con el bienestar del sistema en el largo plazo, el bienestar del país en el largo plazo, ¿ya? Claro. Y no, 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 eso no necesariamente es compatible con hacer pasos que duran cuatro años, ¿cierto? Y casi, no es exactamente así, pero a veces uno siente un poquitito esto que te voy a decir, casi hacer un reset de todo lo que se está haciendo cada cuatro años, ¿ya? Obviamente necesitamos una visión de largo plazo. Imagínate que el desarrollo de esta infraestructura ya demora mucho tiempo. Por ejemplo, desarrollar una línea de transmisión importante va a tomar al menos ocho años. Solo el desarrollo para que luego se ponga a operar por un tiempo más que la vida útil de esta infraestructura es de muy larga data, por ejemplo, 40, 50 años, ¿ya? Entonces, estamos hablando acá que si hacemos esfuerzos que pueden ser muy importantes, pero que cada cuatro años se van a estar reseteando, definitivamente no vamos a llegar a la meta, ¿ya? Entonces, necesitamos esta visión de Estado, como tú dices, una política energética que efectivamente pueda perdurar y pueda ser coordinada a lo largo de los distintos gobiernos. Y lo otro que también deslizaste, que es esta visión actual de la institucionalidad, que es muy sectorial, ¿ya? Y aquí necesitamos una coordinación y una visión más global de todos los sectores para poder precisamente alcanzar una descarbonización que sea eficiente y segura, ¿ya? Solo por deslizar algunos de los conflictos actuales. Uno puede ver, por ejemplo, un sector de medio ambiente estresado por los desarrollos que necesita el sector de energía, ¿ya? Necesitamos infraestructura energética, pero hay un sector de medio ambiente que obviamente requiere que las cosas se hagan de forma adecuada desde su punto de vista. Y esos conflictos requieren una visión más global, porque no es solamente la visión de cada uno de los sectores. Aquí se requiere una visión sistémica del problema para poder resolver esos conflictos de forma adecuada. Y eso es uno de los elementos que se menciona en el reporte y se ofrecen algunas soluciones. Son los desafíos que enfrenta la descarbonización. Esta meta del 2050, coordinación, planificación, infraestructura, inversión, en fin, y que en algún momento tiene que efectivamente ser prioritario. Pensando que incluso la coyuntura nos está invitando a meternos más en este tema y analizarlo desde el punto de vista de las cuentas de electricidad elevada, pero también pensando en que esto va a ser un más pronto para el mundo entero. Y ahí, bueno, está a la vanguardia. Algún beneficio también debería traer. Ojalá que la autoridad pronto comience a hacerse cargo de este tema de manera más concreta. Rodrigo Moreno es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería académico de la Universidad de Chile y nos contó acerca de estas conclusiones de este informe titulado, como les decía, Recomendaciones regulatorias para la descarbonización de la matriz eléctrica chilena que el mismo lideró. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente. Hasta las 12.30, información, podcast, entrevistas. Una mañana sin gravedad con Jorge Lira. ¡Gracias!